El gremio de taxistas de la provincia de Bolívar protagonizaron una marcha pacífica por las calles de la ciudad. Somos siempre un solo puño, una sola fuerza, una sola decisión para luchar. ¿Por qué? Por esos queridos colores amarillos, a los cuales dignamente representamos en nuestras diferentes operadoras, en nuestras diferentes cooperativas. ¡Viva la clase amarilla de toda la provincia de Bolívar, compañeros! Los taxistas exigieron la revisión de los títulos entregados a las nuevas compañías de taxis, controla la informalidad, operativos de seguridad y también que el gobierno cumpla con las promesas establecidas. Pero no sé qué pasa de parte de la autoridad, no se van a fallar. Eso es a nivel nacional. Los taxistas acudieron al despacho de la gobernación de Bolívar con la finalidad de dar a conocer la problemática que vive el gremio. Que sea el trámite necesario para que haya más personal para el tránsito, para que se dé control. Y por la seguridad de la ciudadanía, porque de ese cuenta acá decimos que es nuestra ciudad más segura, pero lamentablemente a veces no tenemos conocimiento a fondo. Nosotros pedimos a través de su intermedio que se solicite más policías para que se incrementen los operativos y haya mayor control contra los ilegales, porque de esta manera prácticamente nosotros como transportistas estamos desprotegidos, desamparados. Pedirle muy comedidamente que usted sea el intermediario entre el señor gobierno y entre nosotros, la clase amarilla, para que sea quien lleve el mensaje que en la provincia de Bolívar también estamos unidos, en la provincia de Bolívar también pasamos nuestras necesidades. Solicitamos muy respetuosamente en que se trabaje articuladamente para que la provincia, la ciudad, se vea de una mejor manera y que se ubique en el sitial que se lo merece. Señor gobernador, por su intermedio, que se hagan las cosas, que se dé un seguimiento, que se vea, ya de que en sí esto no va a ser beneficio solamente para nosotros, como lo dijeron los compañeros. Este beneficio va a ser para todo un pueblo, para toda una provincia, para toda una ciudad. Hemos hecho los controles, pero lastimosamente la ley nos impide ejecutar más allá de eso. Nosotros llegamos, básicamente pedimos a los señores ilegales de que se retiren y hasta ahí, lastimosamente esta normativa legal se debería consultar en la Asamblea Nacional con nuestros señores asambleístas. que deberían realizar un documento elaborado jurídicamente para que se pueda llegar hasta los señores legisladores para que puedan revisar la ley de tránsito, especialmente en aquello que a ustedes les afecta, que es la ilegalidad del transporte. Sobre los sitios habitantes de responsabilidad de los GATs, los GATs también tienen mucho que ver en esta situación para corroborar la información entre las diferentes instituciones. Y también, si nosotros no tenemos esa información, tampoco el proceso se ralentiza. En estos dos últimos meses se han mejorado los resultados en lo que es citaciones, lo que es detenciones, y estamos mejorando en lo que es detenidos, en lo que es la ilegalidad. Tenemos cuatro servidores policiales que se dedican a esa infracción. Ya se ha hecho la petición por parte de Gobernación, no solamente en el ámbito de control de tránsito, sino también en lo que es de seguridad. Espero y aspiro que estas mesas de diálogos, estas conversaciones, y espero que esta marcha de hoy, yo espero que sea la última, porque ya de aquí, si es que vamos a seguir en esto de marchas y marchas, ya creo que la paciencia de nuestros compañeros ya se nos van acabando. Informa Ángel García.